Que difícil No se vuelve que son las municiones Ese es sentario el pibe, che ¿Eh? Que sientan más ejercicio Está muy gordito Hypers Es en velocidad A la 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 Es unidades El huevo El huevo El huevo Ese es Es un sollte El huevo El huevo El huevo El huevo El huevo El huevo ¡Suscríbete! Veo uno Ok, bueno ya Cuando tu empieces Si, cuando tu empieces nosotros tiramos Viendo a la izquierda No me puedo llegar Cuando tu digas Cuando quieras Bueno no, no me puedo llegar Voy a disparar Cuando tu digas En 3, 2, 1 ¡Dios! Está todo tío, bueno Bien 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 Excelente Adentro Adentro Casa de guis que ralito Vienda grande limpia ¿Copie? ¿Hay otra salida? Negativo Bueno, salimos, salimos Vamos, tranquilo, seguimos Ya están adentro del puerto Si Si, es Bravo y Charlie que están entrando al puerto Tengo el enactor 100 Flanqueenlo, flanqueenlo Lo tengo cubierto Rumbo 100 No se tiren No se tiren No se tiren Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo No se tiren Es un RPA Si, no se mueve Juro que le vi la antena No, no, no Métense todos Recuperaron las fotos Alfa copia. Ya esta limpio Shambla, eh. Ah, mira. Copia. No, habría que conectar el otro 10. Lo chequeé, eh. No vi nada. Una mina. ¿Es fecha? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Acabé todo. Una Claymore, sí. Le pegó a la pared. Chica, recibe disparo. Alto, 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 alto. Una mina. Ah, el 300, el 35. Al 5. Al 5. Al 5. Al 5. Adentro. 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 Al 5. 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 Muy complejo. Al 5. Al 5. Al 5. 2.50 posibles sniper, nos acaban de tirar no, no, al norte de la grieta, sobre la pared este y los que están ahí que vengan para acá ah, ok, gente hay como uno de los pasantes ahí está aléjense, aléjense sniper batido sniper batido buen trabajo, buen trabajo rungo 260, podemos quearlo abro la brecha vikingo, salí de ahí ¿está confirmado Joel? no lo puedo confirmar, ¿le podemos tirar un AT? si, si, afirma, afirma ¿quién te ha...? salí a oeste abriendo la brecha alfa para todas las escuadras ya loco, no lo puedo confirmar, pero... Charlie, tenemos casi confirmación de un sniper abatido, eh 260 de nuestra posición ¿ya están? tarido, 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 no está abatido despega mi posición estoy al lado mira, rungo 260 clavado ponte delante de mí pero no tengo... mira, eh no, tienes mira, no importa ponte el frente rungo 260 hay una casa de dos pisos pequeñita ¿la ves? que la casa del 020 no, no lleva a la roda ponte de pie ahí, ves la formación de la casa de barro, conjunto, ¿no? si ves como una casita a la derecha esa ventana ponte que hay 400 metros 500 metros disparo si voy a disparar si, ya firmo no, pero con el AT ah, AT, si ahí mismo donde tiré, ¿no? ahí mismo, si la ventana superior ahí, exacto, te marca ahí, si a ver de vuelta a donde te marcas libre, atrás libre 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 cuando quieras, dale eh, 400 metros levanta un pelín ya lo puedo asegurar 400 metros ya te digo creo que son como 600 si, ya te digo uno 450 metros listo 50 metros fuego 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 se pasó se pasó perfecto perfecto excelente trabajo excelente pregunta, manda más alguien a buscarlo un segundo un segundo decime demente tenemos abierta la brecha veo una carpa y estoy escuchando un par de gritos acá copy hagan, hula ahí, cubran sector excelente excelente se pasó el tiro me parece lo más seguro ir a cazar confirmar la baja eh es uno de los objetivos y por eso no sabemos si escapó o no no he visto que se haya o sea, vi sangre pero no confirmo si lo maté a uno no tengo ni idea ok vamos a cazar alfa para toda la sec santi, tienes buena posición de aquí para pegarle bravo, procedemos a firmar la baja del sniper nos movemos al west de nuestra posición rumbo 260 ¿me quedé acá o...? debería se quedan dos dos ames ahora y el médico es la marca que está hecha en el mapa la única marca alfa al norte del nombre Yamla en el en el mapa esa es nuestra posición civil, civil, civil YOLAKAN me acerco a él que se ve, que se ve pendiente de la ventana cubro Dementia está con nosotros lo tengo lo tengo lo reviso? revísalo, revísalo, revísalo bien, Poytion, bien se recibió un fuego de sniper no, no creo que sea sniper no, no creo que sea sniper no, si escucha un dragon off ah, me pareció escuchar algo a mí también sos ingeniero ajá y el truco de los ingenios puede marcar la posición, Charlie en el mapa URINES, ya estamos de RINESOL también por lo que tengo miedo gracias gracias por eso por eso no me tiran caben en un coche tiene un civil rango trepa, rumbo 240 tenemos un civil y un coche también el camión 300 metros más el camión está limpio me estoy yendo hacia él Marte me dieron me dieron me dieron me dieron Humo sobre la posición del herido, humo Me muevo, me muevo Ok Estoy aquí en la casa, en la orilla Está lleno de civiles armados acá Si están armados, ahora en fuego Sebel, hagan hola ahí, escaneen a ver si encuentran el sniper Nosotros avanzamos a la casa del 260 Eh, me doy, me doy Subo Y chequeo atrás No puedo ir, Viking, auto-posicionado No puedo mover ¿Me copiaste? Eh, repite Demencia, civil empezando el río Está cerca tuyo Estoy chequeando, es un patrallón completo Veo nublado, veo nublado Que va a tener vigencia, el silencio, el silencio, por favor Sebe, me informa, situación Siendo visto, pero no sabemos de dónde Pero también tenemos amigos aquí cerca Hasta la próxima ¡Hum!